Hey, yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo, soy Lu, y tengo mucho guardaespaldas Tengo cuatro guardaespaldas, soy ricachón, tengo una chaqueta roja Y soy muy guapo, ay no Lu Que flores te echas, bueno, vamos a las carreras locas Con la crew y con muchos suscriptores Que les he visto conectados y les he invitado a todos Así que vamos para allá, uaaay Bueno chicos, vamos a empezar una locura de carreras Decid hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, pues venga, adiós, vamos a jugar Venga, Free Brad, es un locurón de De carreras, digo yo, digo yo, digo yo, lo he visto Por ahí, por las redes, y digo, eh, tengo que jugarla con la crew Así que vamos al lío, eh, por cierto La gente que quiera probar estas carreras, os dejo Los enlaces en la descripción del vídeo En un enlacito ahí, si tenéis el social club Podéis meteros ahí, iniciar sesión Bueno, chicos, que vais a coger, yo me voy a coger una moto, una Batty Eh, personalizada, que guay, no Así, negrita, pero no, 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 quiero una Batty La Batty, no, venga, la Batty, pero Negro, está en uso La daver, sí, también está buena Eh, sí, como, como culito de muchas Chicas, eh, estoy por cogerme La amarilla, sí, la amarilla, que da juego Con mi avatar, de Winnie and Lou En Grand Theft Online, que me encanta verme a mí Hablar con el micrófono y que se me mueva la boca Siempre lo digo, pero es que, cada vez que lo digo Cada vez que lo digo, cada vez que me gusta ver como hablo En Grand Theft Online, y cuanta gente aquí Bueno, continuamos, eh, yo no voy a listo Porque ya estoy listo, yo estoy listísimo Y cuanta gente está aquí lista, mira este Qué bien trajeado que va A hacer la carrera Madre mía, y una chica ahí En plan, se parece a Lady Gaga La chica esta Eh, Assassin Demon Y este con unas gafas, oh, qué bonitas gafas Eh, Hiram Qué bonitas gafas tienes, tío Gracias, dice Pues sí, eh A ver cómo se nos da esta carrera, que es Completamente creativa, me encanta jugar a carreras Que son creativas, porque cada día Salen muchas nuevas Y creo que Tienen secretos escondidos y graciosos, ¿no? Así que a ver qué nos podemos encontrar en esta Bueno, esto empieza ya, ahora empieza ya Tres, dos, uno, al lío Bueno, nunca me sale el turbo Es que tengo que enseñar para que... Vale, empezamos bien, me chocan a mí Y, madre mía, todo el mundo aquí Corriendo a tope, bueno, para adelante vamos Para la izquierda ya, pero bueno, qué locura es esta Tíale, tíale, Dios, qué salto más sensual Qué están haciendo la gente Cuidado, cuidado Eh, Dios, pero, eh, cómo saltáis ahí Pero si me he chocado con algo que no sé lo que es Pero con qué habéis saltado A ver, a ver, despacito, despacito Me estoy chocando con cosas que no sé lo que son Dios, pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque yo ahí no puedo saltar Ah, tengo que hacer caballito Vale, vale, hago caballito Me decís que hago caballito, hago caballito ahí, hago caballito Sí, sí, es que la crío es una loca Eh, creo que ha contado ese checkpoint o no Ha contado el checkpoint o no, sí ha contado el checkpoint Dios, el caballito Es que, jolín, si no fuese por muchos de vosotros Que decís, eh, tienes que hacer esto, pues es verdad Es que, es que no me entro de las cosas Bueno, es que locura de... Circuito, ¿no? O sea, hemos entrado por los aires Y ahora, ¿qué nos espera? Eh, es que, que la carrera que activa No, 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 no No, 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 no lo he dado Vaya mierda Eh, no me digas que toque, no me digas que toque hacer el salto ese Eh, creo que ha pasado uno por ahí ¿Cómo lo habéis pasado? ¿Cómo lo habéis pasado por ahí? ¿Cómo habéis pasado por ahí? Eh, ¿habéis pasado por aquí? Sí, he pasado por aquí Qué bueno, qué bueno Lo hay que hacer Hay que hacer giro sexual aquí que no me da ¿Y ahora que, que, que hay aquí? No, no, no. Hay que pasar por esa puerta, bro Que locura Que locura Ha pasado por ahí Vale Eh, déjame Vale ¿Que hay que ir por ahí, no? Ha pasado por ahí, ho! ¿Por qué hay más condición contraria? Si está hinchando para la izquierda Que, ¿que hay en callejón ahí, o qué? Hay hay en callejón jajajajaja te lo voy a subir por ahí que bueno no me digas que te voy a subir por aquí cuidado que voy octavo vamos oye que no me digas no me digas que tengo que subir por aquí no me lo puedo creer dios pero como que locuron pero como vamos a hacer esto y encima ya están quedando segundos pero como lo habéis hecho a ver a ver a ver pero en serio se puede subir por aquí jajaja todo el mundo aquí todo el mundo aquí intentando subir que bueno a ver a ver como se gira aquí esto tío que lío a ver a ver quien lo hace primero que no a mi no se puede hemos llegado hemos llegado que bueno a ver como hago esto es que como podemos girar así que no puedo subir que no puedo subir que todavía abajo pásale pásale Pásale, ahí está afuera Eh, eh No me digas, ahora, 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 ahora ¿Cómo he conseguido? Pero bueno, qué locuro de carrera Tengo que pasar por esa carrera Qué buenísima, jolín Buenísima, tíos Hemos llegado, sí, llegamos, sí Oh, qué hemos ido en el canal, no sé, quinto Bueno, no está mal, no está mal, no está mal He quedado quinto, qué bueno Y además que ves la gente así subiendo a la carrera Buenísimo, oye, estas carreras son las que más me gustan Y eso que no son de Rockstar, sino son de gente que la hace En el modo creativo y dice, venga, vamos a subir ahí Y ha ganado Omar Alexei Eh, yeah, yeah, aquí estoy yo con mis gafas Y mi casco, so guay De ella me gusta, hay que darle a me gusta Like, 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 like Venga, chicos, siguiente carrera, a tope ¿Dónde está el siguiente punto de encuentro? Y esto como empieza ya, eh, quiero que empiece ya Oh, ¿cuánta gente somos? Dios, Dios, Jerónimo Jerónimo, Jerónimo Eh, 360, 360 ¡No, mierda, 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 mierda Pero, 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 Dios, mierda, mierda Esto va a ser un caos para llegar a la meta Dios, ¿en serio? ¿Dónde está la meta? ¡Ah, ya tenemos la meta! Vale, 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 vale Ah, ah, soy E.T. 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 Si, no, ni, no, ni, no, ni, no Ni, no, ni, no, ni, no, ni Eh, socorro ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde estáis? Ah, mortal, mortal, mortal Me hace muy mortal Dios, Dios, pero, ¿cómo voy a caer? ¿Cómo voy a caer? ¿Cómo voy a caer? Socorro, socorro, socorro Dios, no, pero, tío, o sea, ¿cómo voy a poder llegar a la meta así? Es increíble A ver, a ver, Lu A ver, ¿cómo vas a hacer? Baja por aquí despacito Que voy octavo ¿Cómo he llegado? ¿Cómo he bajado? ¡Socorro! ¿Cómo he bajado? Yo no puedo bajar aquí Es increíble ¿Cómo me bajáis? Yo no puedo, socorro Y voy decimo primero Por no decir once, sí, onceavo no se dice Pero quiero llegar a la meta Estoy llegando a un camino incorrecto Tío, pero, tío Pero, ¿cómo puedo bajar así? Dios mío, que locura de carreras esta No, socorro, socorro La roca, tío A ver Oye, que voy octavo He llegado Eh, mira, mira, mira Fijaos, chicos Abajo a la izquierda tenéis toda la gente Eh, 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 eh Necesito cuesta, 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 cuesta Cuesta Ay, Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Pero, tío, no me digas esto No me digas esto, tío Sí, sí, sí Pero si yo he estado Mira, la gente intenta bajar como yo Menos mal que no O sea, me consuela esto, ¿no? Ve que la gente también sigue fallando Pensaba que ya era el único malo Vale A lo mejor tengo que ir despacito Pero, tío O sea Ve que nada más que hay un único punto de control Es una locura ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! Necesito, necesito pillar Ahora Eso es, eso es Eso es Eso es Eso es No, 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 no Sí, sí, sí Dios, pero es mal ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por aquí Dios, venga, venga Yo puedo conseguirlo ¿Puedo no quedar último? Dios mío Pero qué locura Dios Y la ciudad aquí chiquita que se ve ¡Aaah! Qué bueno Pero, pero qué locura de carrera Pero, ¿a quién se lo cura hacer estas carreras? ¿Eh? ¿Dónde está la meta? Aquí está la meta No, no, aquí no Está lejos Está ahí Está ahí la meta Vale, vale, vale Pero qué fuerte, tío Estas carreras Me encontraré con estas carreras ¿Eh? ¿Puedo saltar? Sí ¡No, no, no! Cuidado, cuidado ¡Ah! Uy, me lo mal, me lo mal, me lo mal Casi me la pego Casi me la pego ¡Eh! Esa es la meta Uy, me lo mal Sí, sí, sí ¡Yes! ¡Yes! ¡Llegué! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Décimo! ¡Sí! Pensaba que iba a ser, no sé, tercero, cuarto Pero bueno, no, 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 no Una carrera locurón ¡Qué buenas las carreras que son creativas, eh! ¡Increíble! Bueno, carrera de motos CPB, BMX Bueno, a saber lo que nos contamos con este circuito, eh La verdad es que yo no he visto prácticamente nada Pero yo he visto ¡Oh, BMX! ¿Voy a jugar con la crío? Pues del tirón Me lo descargo para jugar con vosotros ¡Eh! ¿Cómo has avanzado? ¿Cómo estás avanzando tú? Pero, ¿cómo lo has hecho? ¿Ha avanzado sin... Sin nuestro consentimiento? Eso sí, con desventaja ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo se hace esto? ¡Dejadme! 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 ¡Es un locurón! ¡Locurón! 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 ¡Eh! ¡Cómo has saltado! que me lo pegó, mira más que no me lo ha pegado a ver, sí, sí, pero que necesito saltar y pillaros ventajas cómo lo habéis hecho, cómo habéis empezado la carrera andando pero sin que, sin empezar del contador no sé exactamente cómo explicarlo, pero osea empieza del contador y vosotros ya estáis pedaleando pero cómo lo hacéis, yo quiero aprender a hacer eso esta carrera es muy emocionante, estamos todos más o menos igualados Sí, darte la vuelta ¿Pero por qué darte la vuelta? Dios, Dios Dios, Dios, los han pegado algunos Eh, ¿qué es por aquí? ¡Luke, dime, 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 dime! ¡Luke! ¿Qué? ¿Qué? Ahí me ha dicho Luke Y no sé qué quiere Me dice Luke Y digo ¿qué? Y no voy a responder Bueno, pues nada Del tirón, sigamos Sigamos Yo estoy para apuntar con la B La siguiente, ahí está El siguiente punto del control Venga Y tenemos Eh, voy primero, no Voy segundo O sea, es súper extraño Que me están diciendo que voy primero Sí, batallaba primero Pero a mí me pone que voy primero Que es súper extraño esto Eh, pero ¿Qué carrera es esta más extraña? ¡Dios! Me meto dentro de las carreras Y esto es mala suerte, eh Bueno, a ver Muchísimas gracias ¿Luke, eres escrupuloso? No, no soy escrupuloso Pero No me digas que tengo que girar Cuidado, cuidado Que tengo que girar Es que tengo que ir por el caraje Por el parking Ah, por aquí Qué loculón Voy primero Ahora sí que voy primero Ay, fácil Oh Os veo de lejos No Eh, quiero que entrar por aquí Ah, ah, ah Ahora, ahora, ahora Eh, eh, eh Pero, qué locura Qué locura, chicos Me encanta esta carrera Es la más loca que he jugado en mi vida Y, y, y Ahora, salta Salta Eh, paso los cables ahí Qué pro, qué pro Me queda muy bien la chaqueta, eh Y con la bici ahí, todo guay ¿Y cuánto nos quedan de posiciones? No nos queda mucho, eh Eh, os veo lejos No es que estamos aquí ¿Quién estamos aquí? Estamos, Juan es Locking, no Luego David y yo Vamos 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 Que me adelantan Que me adelantan Que me adelantan No me adelantan Yo Yes, yes, yes 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 Me encanta esto Me encanta Chicos, ¿dónde estáis? Os veo muy lejos Os espero Venga, os voy a esperar Tú el primero, no Sí, venga, os espero Ahora, ahora, ahora Me gusta estar Estar más igualado No está en desventaja Quiero ver a la gente Quiero ver a la gente No veo No veo que adelanten, eh Eh, ahora sí voy a adelantar Eh, eso es emocionante Vamos, Lego David Que te voy a adelantar Te voy a adelantar Te voy a adelantar Como no eres turbo Te voy a adelantar Mira cómo salta En plan Yeah, yeah Yo presumo Yo presumo Yeah Dios Dios Ah Pensaba que no lo iba a conseguir Pero, pero que ¿Cómo han hecho este circuito? En serio Qué buenísimo Me encanta este circuito Me está gustando mucho Además, es largo Y es todo con BMX ¿Cómo que matenlo? No, no, no No se pueden matar No se pueden matar No, porque no No hay arma Eso es lo primero Aquí todo con bici ¿Qué? No Ah, ah, ah Que me voy a pegar Eh, Lul Está haciendo muy bien, eh Madre mía Qué máquina Y voy primero Eh, ¿dónde está David? ¿David ha caído? ¿Ha caído David? Chicos Chicos Lo voy a esperar Lo voy a esperar aquí Lo voy a esperar aquí Lo voy a esperar aquí Antes de De la meta Voy a ver a la gente Como pasa Voy a ponerme así Que bonito Vamos a ver Vamos a ver si le vemos De lejos Chicos Ahí baja uno Ahí baja uno Ahí baja uno Vamos 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 Oh, que bueno Ah, me la pegó Dios, pero en serio O soy yo Tenía mucha suerte De hacer este pedazo de circuito No me ha quedado mal No me ha quedado mal La verdad que Estoy contento Por esta carrera Como bola, eh Como bola Pues nada, chicos Yo ya me meto en la meta Ala Ala Quinto En realidad soy primero Pero yo me dejo ganar Porque me gusta Me gusta ver Como la gente pasa ahí La meta Y lo firmo Y lo grabo Porque me gusta jugar Con mucho vosotros Y me gusta ver Como ganáis Y como paseáis En plan En modo película Como si fuese una cámara En plan cinemática Eso me gusta mucho Bueno, batalla 21 Gana ganador Así que nada más chicos Apoyadlo con un me gusta Like, like Danle a like A like Da like Like, like, like Like Y nada más Soy Lu Y muchos quitores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chao Y Whatever Y Blah... Blah...! ¡Ah, Constitution! Lo hace mejor que yo Blah... 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 Blah...